40.000 menores de entre 5 y 14 años son tratados en el área de salud de Cartagena por asma, una enfermedad que bien controlada permite la práctica de ejercicio físico. Algunos ejemplos los encontramos en Mireia Belmonte o Miguel Induray. El asma es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia y la adolescencia. En el área de salud de Cartagena se tratan a unos 40.000 niños de entre 5 y 14 años. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la región sufre asma el 6,5% de la población. Andalucía está en poco más del 6,5. Hay recomendaciones para prevenir la enfermedad. Fomentar la dieta mediterránea, la lactancia materna en los primeros meses o incluso años de vida, evitar exposición a ambientes con altas concentraciones de contaminación. Las causas de la enfermedad pueden ser genéticas, pero también influye el medioambiente o sufrir alguna alergia. Se da también en los menores que en los primeros años de vida han sufrido infecciones respiratorias. Y que con el tiempo empiezan a manifestar síntomas desencadenados con el esfuerzo físico, con la risa, la agitación, sobre todo tos nocturna. Y ante estos síntomas es importante acudir al pediatra. Por la consulta de neumología del Hospital de Santa Lucía pasan a diario menores que, como ellas, requieren de un seguimiento. Un control que no solo deben hacer los facultativos, también el entorno de los menores, tanto las familias como los colegios y los centros deportivos. El niño tiene que correr, tiene que tener sus crisis y nosotros tenemos que hacerle ver que él puede hacer el ejercicio, pero tiene que conocer sus síntomas y luego saber también reducirlos, saber prevenirlos. Y si de verdad tiene una crisis, ellos sepan también sobrellevarlo, porque cuanto más autónomo es un niño y más autónomos son los papás, mejor van a sobrellevar el día a día. Miguel Indurain o Mireia Belmonte son ejemplos de deportistas olímpicos a los que el asma no les ha impedido triunfar. Ellos, como los pequeños afectados, podrán, pese a la enfermedad, conseguir lo que se propongan. Las pautas, además de la consulta, se darán el próximo 11 de mayo en unas jornadas que se celebrarán en la Plaza de Licue. A través de juegos y con explicaciones de otros niños sabrán de la importancia de seguir el tratamiento.